¡Suscríbete! 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 que eres muy chunga, voy a contar un problema que muy grave que tengo, por favor pueden inventar medias a las que no les pasa bueno, pues estoy en otro sitio perruno al que me encanta y nunca os lo había contado, pero hoy os lo cuento y aquí está, ¡Marea! ¡Marea! y pajita, sí, pero de cartón a ver, estoy alucinando porque me acaban de traer una taquilla a casa y ya estoy viendo por dónde van los tiros, ¡Madre mía! es alucinante ya tengo pues aquí está la taquilla y me vienen unas zapas que ahora os las enseño calcetines este top mola muchísimo o sea, es como estas mallas que tienen como si fuera cuero que no lo es otro top muy chulo, me encantan porque agarran un montón y cuando haces deportes de impacto pues vienen súper bien bueno, y os voy a enseñar las zapas que me han flipado ¡Mira! chau! ¡Marea! ¡Mare! ¡Marea! Gracias.